porque rescatan a una perrita que estuvo encerrada en una tumba del cementerio Juan Pablo Cortés Ugaz. Esto sucedió en el distrito de Cayalti. Todo ocurrió cuando un visitante acudió al camposanto para rendir homenaje a un difunto. Al escuchar gritos y aullidos, inicialmente pensó que provenía del fallecido. Al no obtener respuesta, alertó a las autoridades locales. Luego, un grupo de vecinos llegó al lugar para retirar a Animalito. Este acto de crueldad ha conmocionado a la comunidad que exige justicia para el CAN, en tanto las autoridades investigan el caso para identificar y capturar al responsable de este reprochable acto.